Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y juntos vamos a hacer esta oración a la Divina Misericordia por nuestros hijos. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Divina Misericordia, yo creo en ti y te doy gracias con todo mi corazón por mis hijos. Yo sé que ellos son un gran regalo para mí. Por eso me comprometo a dar testimonio de tu amor y tu misericordia. Ayúdame por favor a ser bueno y a hacer el bien. Para que mis hijos vean en mí un testimonio de una persona que tiene una fe inmensa. Y ellos también tengan un gran deseo de estar cerca de ti, de alabarte, de pedirte ayuda y sobre todo de hacer tu santa voluntad. Divina Misericordia, que mis hijos tengan fe para que siempre y en todo momento se mantengan cerca de ti. El día de hoy, Divina Misericordia, quiero aprovechar también para pedirte perdón por todos mis errores. Sobre todo por los errores de mi paternidad, de mi maternidad. Discúlpame, Divina Misericordia, si no he sabido educar bien a mis hijos y sacarlos adelante. Perdón de todo corazón, tú sabes que me he equivocado y que lo siento muchísimo. Por eso, ayúdame con mis hijos, enderezalos, edúcalos, guíalos por el buen camino. Si yo no lo he hecho bien, yo sé que tú sí lo puedes lograr. Por eso, Divina Misericordia, te presento a mis hijos. Cuídalos, ampáralos, protégelos, pero sobre todo, enderezalos, ayúdalos a superarse, a que alcancen cosas increíbles y sobre todo, a que tengan mucha fe, para que descubran que pase lo que pase, están cerca de ti y tú les vas a ayudar. Y nada malo les va a pasar, porque tú, Divina Misericordia, eres poderoso y sobre todo, misericordioso. Y los vas a ayudar, los vas a cuidar y nunca los vas a desamparar. Sobre todo el día de hoy, Divina Misericordia, te pido un favor muy especial. Enseña a mis hijos que tú los has creado con mucho amor y con un plan maravilloso. Que mis hijos nunca se sientan tristes, perdidos, desorientados, a causa de los problemas de la vida, a causa de las dificultades. Que ellos sepan confiar en ti y recuerden que tú los has creado para ser felices y que nada está perdido, porque tú los vas a ayudar. Porque tú los vas a amparar y los vas a conducir a lugares maravillosos y a éxitos increíbles, Divina Misericordia, te lo pido de todo corazón. Que mis hijos no pierdan el consuelo y antes bien, que ellos siempre y en todo momento sepan estar bien cerquita de ti. Enséñales además, te lo pido con todo mi corazón, que cuando vayan a hacer algo difícil, algo complicado, no tengan miedo, ansiedad y ningún temor en su corazón. Que en ese momento ellos puedan verte a ti, junto a ellos, ayudándolos a superar cualquier dificultad. Recuérdales a mis hijos que tú eres todopoderoso y que para ti no hay imposibles, por lo tanto, que nunca tengan temor y que sepan acercarse a ti para que todo lo que quieran lo puedan lograr. Sin desconfianza, ayúdales, fortalécelos y si por algo llegan a caer, que no se rindan, levántalos y muéstrales el camino para seguir adelante. Y sobre todo te pido que ellos aprendan de sus errores. Enséñales también, te lo pido con todo mi corazón, aquello que es bueno, de lo que es malo, y sepan siempre elegir el buen camino. Ayúdalos, divina misericordia, de tal manera que nunca se dejen caer en la tentación, en las adicciones, con los malos amigos, con los vicios, en la oscuridad. Que nunca se pierdan. Ayúdalos, divina misericordia, para que vayan por el buen camino, siempre y en todo momento. Ayúdales también a que sepan elegir a sus amigos para que se rodien de personas buenas, fantásticas, trabajadoras, que les motiven a seguir adelante. Y que también mis hijos sepan guiar a todos sus amigos hacia ti, que les puedan transmitir el don de la fe, para que más y más personas estén cerca de tu divina misericordia. Y sobre todo te pido que mis hijos sepan entregarte su corazón, para que nadie los lastime, para que nadie les haga daño. Haz que mis hijos sepan confiar en ti y saber que tú nunca les vas a quedar mal, los vas a traicionar, o te vas a alejar de ellos. De tal manera que a mis hijos no les falte amor, no les falte cariño, que ellos sepan descubrir en ti al amigo que nunca falla. Y por tu divina misericordia, te pido que ayudes a mis hijos a tomar siempre buenas decisiones, a que tengan su mirada en el futuro, y a que le echen muchísimas ganas a la vida. Pero sobre todo te pido que les des hambre de tu palabra, para que siempre quieran escuchar tu voluntad y ponerla en práctica en sus vidas todos los días. Y para mí te pido que me enseñes a poder ayudarles, para que cuando ellos decaigan, yo tenga palabras bonitas de ánimo y de comprensión, para que ellos sigan adelante, enséñame a animarlos y a guiarlos en el camino de la vida. Ayúdame te lo pido para estar siempre cerca de ellos y con el corazón bien abierto para detectar sus necesidades y poderlos ayudar en el momento justo en que lo necesiten. Y por último, te doy las gracias por amar a mis hijos, incluso más que yo. Yo sé muy bien que no los vas a desamparar, que no los vas a dejar solos, por eso te digo gracias, divina misericordia. Por eso los coloco en tus manos, porque sé que no van a estar mejor en ningún otro lugar más que contigo, mi querido Jesús. Míralos, protégelos, dale salud y mucho ánimo para seguir adelante. Divina misericordia, te encargo a mis hijos, cuídamelos, te lo pido con todo mi corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Divina misericordia, cuida de mis hijos, manténlos saludables, con un buen ánimo y sobre todo, con una inmensa fe. Todo esto te lo pido, con todo mi corazón, amén. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital, que el Señor te bendizca y que te llene de mucho amor. Ánimo querido hermano y hermana, mantengámonos firmes, rezando por tus hijos, para que la divina misericordia los cuide y verás que Jesús hará grandes cosas con ellos, porque recuerda, Él los ha creado para ser felices. ¡Ey! ¿Cómo estás? Yo estoy muy contento y feliz porque Dios me ama y porque tú has llegado al final de esta reflexión. Gracias por haberme acompañado y te tengo una gran sorpresa. Estoy preparando más oraciones y reflexiones para que te acerques al Rey de Reyes. Si no te las quieres perder, suscríbete, toca la campanita roja que está aquí debajo y vas a recibir todas las notificaciones. ¡Ánimo! Te sigo esperando, ¿eh? ¿Ya te suscribiste? Te voy a dar otro momentito más. Si no sabes cómo, llama a un sobrino, a un nieto, a alguien para que te ayude. ¿Ya te suscribiste? Pues bien, muchísimas gracias y hasta la próxima. Que el Señor te bendizca y recuerda, la vida de la mano de Dios ¡es fantástica!